Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo andan por sus cocinas? Como siempre les pregunto, ¿verdad? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué delicias están haciendo para su familia? Les cuento que estoy haciendo una harina de avena porque voy a hacer unos panecitos, panquecitos, no son panqueques, pero parecido a los panquecitos, pero los voy a hacer chiquitos, gorditos, para que sean panecitos, no panqueques, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es cerniendo la avena que he molido porque me sale un poquito entera y luego lo que queda en el colador lo voy volviendo a llevar a la licuadora así en seco para irlo moliendo. También lo puedes hacer si tienes un procesador. Tengo por ahí uno que han visto a veces uno pequeño, pero hoy me puse aquí en la licuadora. Ya terminé de cernir y eso y moler toda la avena y solamente he elegido dos tazas de las tacitas medidoras, dos tazas, una cucharadita de canela en polvo y le voy a agregar una taza de harina y una cucharada de polvo para hornear porque la avena es muy pegajosa, muy muy pegajosa. Yo creo que ustedes se han dado cuenta cuando hacen galletitas o eso que es bastante pegajosa y para que esté un poquito más tratable le voy a agregar harina. Estaría mejor si pusiéramos la misma cantidad, digo sí, la misma cantidad, dos tazas de harina por dos tazas de avena. Pero quiero que sean más de avena, que no sepan tanto harina, por eso es que solamente le he agregado una taza. Entonces, dos tazas de avena molida, ya molida de harina de avena o también la puedes comprar, ya viene la harina de avena. Dos tazas de harina de avena, una taza de harina común, la que usamos para tortillas, para cualquier cosa. Una cucharadita de polvo para hornear, una cucharada más bien, no una cucharadita, una cucharada. Una cucharadita de canela en polvo o puedes poner otra esencia como vainilla, coco, mantequilla, qué sé yo. Un huevo y también le voy a agregar una pizquita de sal y media taza de azúcar y un tercio de taza de mantequilla. Así que ahí tenemos, no es un tercio, es un cuarto. Un cuarto de taza de mantequilla ya derretida, media taza de azúcar, una taza de harina y dos de avena, una cucharadita de canela y una cucharada de polvo de hornear. Y todo eso va a estar en la cajita de la descripción. Si usted está viendo el video en su dispositivo, en su celular, entonces usted nada más póngale donde dice ver más o no sé cómo diría, cómo dirá, verdad, creo que ver más, algo así dice. Entonces ahí usted le da clic y ya le va a aparecer desplegada la lista de ingredientes. Y es bien fácil. Yo la estoy amasando aquí con la mano, pero creo que voy a, voy a optar por, por tomar una palita porque está bastante pegajosa. Un, otra cosa, mira, las puedes hacer así, así ya, te pones un guante, algo porque si no se pega en la mano, un guantecito y vas colocando bolitas en el sartén y las aplastas con una palita. O bien, así, mira, por ejemplo, cortas una, no cortas, tomas, tomas una porción, así como está durita, la colocas en el sartén y como está pegajosa con una palita o algo, hay que aplastarla. O bien, puedes hacer otra cosa, ponerle un poco más de líquido. La leche, no te doy una cantidad exacta porque es la necesaria, que, por eso te mostraba, puede ser un poco durita como tortillas de harina, no tanto, verdad, un poco más firme la mezcla o le puedes poner un poco más de líquido y utilizar una duya, una duya no, una manga sin duya o con una duya como esta, una duya redonda para que vayas colocando la cantidad que tú desees nada más en el sartén. En el sartén yo coloqué un poco de mantequilla, puedes poner aceite, si pones aceite, solo úntalo, úntalo con aceite, con una servilletita, no le coloques mucha. Así es como yo te decía que podías hacer, colocar una, una porción y nada más con la palita irle aplastando para que se expanda, porque finalmente se va a hinchar, se va a hacer más grande, va a crecer por el efecto del polvo de hornear y el huevo. Entonces es bien importante eso, que si los queremos así como panecitos, hay que hacerlos así, ponerlos gorditos y luego aplastarlos y luego se van a levantar y te van a quedar como unos panecitos. También de la misma forma, solo agrego un poco más de leche, que te queden más líquidos y lo que puedes hacer son unos panqueques, ¿verdad? Hacerlos grandes, pero a mí me gustan así porque los guardo por ahí en una canastita, una charola y se los comen como panecitos. Entonces, esta es una forma de hacerlos fácil, nada más tome en cuenta los ingredientes y entre más gorditos te salgan, más esponjaditos. Si los haces más grandes y más delgados, pues son como un quequi normal o un hot cake. Entonces, así es como yo los hice. Deseo que te sea útil, ya estamos en la temporada fría, pues ya agrada tomarse un cafecito, un chocolatito, con estos panquecitos aquí en casa, les gusta por la tarde, una avena, un atolito de avena, de maicena, de lo que sea. Son muy atoleros aquí en casa y pues ya con un panecito de estos. Espero que te haya servido la idea, que me dejes tu manita arriba y gracias por ver mis videos.